Donde yo estaba con un desespero y una angustia y loco por ir a Estados Unidos. Y cuando llegó el tiempo, llegó el día, estamos en el muelle, estamos en Puerto. Cuando estamos en Puerto, allá dice que el barco se va a retrasar porque se dañó la grúa. Nos mandan, o sea, nos vamos para arriba, hablamos con los muchachos, nos vamos para arriba porque tenemos tres días en el muelle, pasando hambre, cogiendo lucha, queriendo viajar a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos eran por todo? Bueno, eran los seis, en ese entonces eran los seis. Dios le bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí estamos en una nueva entrega. Este es tu canal de Evangelio Eterno TV. Quien te habla, el Pastor Elvis Sánchez. Amén. Estamos aquí nuevamente con nuestro hermano y Pastor Melvin Fragoso. Nos han pedido una segunda parte. Pastor, y estamos aquí para complacer esa audiencia. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a todos nuestros seguidores de diferentes partes del mundo. Nos están siguiendo personas de Alemania, de Roma, de Italia, de Perú, de Puerto Rico, Venezuela, Colombia. Y hay otros países que se me han escapado. Pero, damos gracias al Señor que estamos creciendo en la plataforma. Dios está poniendo gracias, está abriendo puertas. Y yo sé que Dios va a seguir bendiciendo vida. Lo creo, lo creo. Amén. Lo creo, Pastor. Mucho testimonio en la caja de los comentarios. La gloria es para Dios. Así que, vamos a dejar que nuestro hermano y Pastor se presente y luego continuamos. Muy buenas tardes, noches. Bendiciones, oyentes. Van a escuchar este tremendo testimonio, impactante, la cual va a alimentar fe, va a restaurar, va a cambiar vida. Gente que están perdidas en los cenagosos, la cual también yo estaba. Y estuve practicando testimonio y cosas que no eran a grado de Dios. Y estamos aquí, mi nombre, respondo al nombre de Melvin José Frago Sopiña, por su misericordia. Estamos patoreando Iglesia Corazón de Subido por su gracia. Y es necesario que se levante una generación de jóvenes, la cual Dios tiene para restaurar a los demás jóvenes que están allá afuera, que están atados, están perdiendo a nuestros hermanos. Así, así. Bueno, pues, para nosotros es un placer tenerlo nuevamente en nuestra plataforma. Y tengo por entendido, ya para entrar inmediatamente en materia, de que usted fue a Haití. Cuéntenos su experiencia en Haití. Y también, cuéntenos a la audiencia, ¿a qué usted fue a Haití? Bueno, hermano Pasto, para que muchas personas que están pensando y queriendo viajar ilegalmente, de verdad que yo, en una ocasión, tenía mucho deseo por yo lo que es viajar a los Estados Unidos. Y estaba en una intriga, de una manera tal, que me estaba volviendo hasta loco, porque yo decía que yo tenía que pisar a los Estados Unidos, y que yo tenía que ir para Estados Unidos. Y yo recuerdo que aquí en el muelle de Jane, yo duraba tres y cuatro días clavado debajo del muelle. En el polisonteo. En el polisonteo. Con unos colegas amigos, hoy en día, muchos ya están muertos, otros se perdieron en alta mar, y a mí no me importaba eso. Yo siempre estaba buscando el área de lo que es el polisonteo, porque yo estaba atado, yo estaba perdido en lo que es en el polisonteo. Recuerden que también tuve atado en otras cuantas cosas, que ya tienen la primera parte, esta segunda parte le va a dar testimonio también, de que solamente no estaba perdido en una cosa, sino en muchísimas... En muchas más. En muchas más. Entonces, Pastor, yo recuerdo que en una ocasión, unos colegas amigos, por ética me reservo los nombres, ellos viajaron a lo que es al país vecino Haití. Y en ese país vecino Haití, ellos tenían unas cuantas personas, gente, que también se habían ido para aquella nación, y habían viajado para Estados Unidos, para Miami. Y como yo tenía ese anhelo, ese sentir, y yo quería viajar, uno de los colegas míos, que polisonteamos aquí muchas veces, está en Estados Unidos y ya que él se había ido por Haití, él me llama y me dice, y me dice, Capuchín, que es mi antiguo nombre, Capuchín, te tengo la coordenada preparada, y te tengo el viaje que tú tienes, o sea, te tengo el viaje para que tú llegues a Estados Unidos como tú quieres llegar. Yo le digo, ¿cómo va a ser mi hermano? Y me dice, sí, tal día te voy a hacer un envío, y te voy a mandar dinero, y te voy a mandar para que como tú llegues a Haití, y llegues y puedas lograr tu propósito que tú tienes en tu vida. Necesito ayudarte, me dice él a mí, y digo, oh, por gloria a Dios. Bueno, entonces, pasa el tiempo, él me manda un dinero, vengo, y cuando me manda el dinero, yo aquí, tengo una tarjeta de crédito, también la corto, y saco el dinero. Cuando él me envía el dinero, él me dice, recibiste, recibí, y me dice, mírame, coge un vehículo, hacia pintura, cuando tú coges el vehículo a pintura, dale una guagua a Talia Piña, en Elia Piña, va a amanecer en el parque, vete un domingo, me dice, amanece en el parque, porque los lunes, eh, allá en Haití, hay mercado, y se ligan las naciones, la gente de Elia Piña, muchos dominicanos, van de aquí, allá a comprar, tú amaneces ahí, y en medio de esa multitud, el que recorre la gente, tú vas a cruzar Haití, cuando cruces Haití, el lugar que tú vas a cruzar, le llaman Veladel, cuando cruces a ese lugar, a mano derecha, hay una persona, que se llama, eh, se llama Dani, va a ir, y le va a decir, que te mandé yo, va a cambiar, los pesos que tú tienes, a Gull, para tú viajar, bueno, pues, esa coordenada, que él me dio, la hice tal y como él me dijo, mientras estaba en Elia Piña, eh, lo llamé también nuevamente, de Elia Piña, y cuando lo llamé, de Elia Piña, él me dijo, cuando tú cruces, cambia el dinero, que le dije ahorita, cuando le dé más para adelante, hay un, hay una parada, de Guagua, son 400 bus, te van a llevar para Puerto Príncipe, de Puerto Príncipe, tú vas a viajar, a lo que es, a, a un lugar, que llaman aviación, pero, es necesario, de que tú amanezcas, en Puerto Príncipe, porque va a llegar muy tarde, y, y te puede pasar un problema allí, bueno, pues así yo cojo, Puerto Príncipe, pago un hotel, 300 dólares más, perdón, 300 gul más, en la mañana, temprano de la mañana, en eso de las 5 de la mañana, pues yo salgo, cuando salgo, él me ha dado la coordenada, me dijo, cuando estén en Elia Piña, eh, perdón, cuando estén en, en Puerto Príncipe, que salga del hotel, tú vas a caminar todo derecho, para abajo, todo el mercado para abajo, va a llegar, a donde está la embajada, eh, la embajada de Haití, la embajada de, de Venezuela, que está en Haití, detrás de esa embajada de Venezuela, ahí hay unos camiones, que van a un lugar, llamado, la fito, cuando te monta en ese camión, va a pagar tu pasaje, y te va a ir, entonces, que pasa, que el destino de Dios profético, que Dios tenía designado para mí, era en este lugar, porque mire tantos viajes, que yo di, y tantas cosas que yo hice, y duré varios días, en el muelle, clavado, esperando barco, y en otras ocasiones, me clavaba en los barcos, y duraba 2 y 3 días también, al final, me desesperaba, y me tiraba, entonces, quería irme, a un lugar, que Dios no tenía nada para mí allí, si no era aquí, eso me pasó igualmente, que Jonás, que Dios lo mandó a una nación, a un lugar, a predicar, la palabra, llamada Nínive, y él descendió a otro lugar, llamada Jope, allí Dios permitió, que él pagara su pasaje, allí pasó igual que un amigo, Dios tenía algo para mí, preparado aquí, pero entonces, yo cojo para Jope, allí, y Dios permite, que yo pague mi pasaje, entonces, cuando llego a aquel lugar, amado, después de haber pagado, mi pasaje, estoy en aquel destino, en aquel lugar, llamado ya, Lafito, cuando estoy en Lafito, allá, él me había dado a coordenada, hay que comprar a un chip, en Haití, yo compré un chip, tenía el número de él, volví, y lo llamé, de allá de Haití, y me dijo, tú estás en Lafito, si ahora, coge otra camioneta, patita y en, escuché eso, un traqueteo, bien fuerte, y cuando, y cuando llego allá, al lugar, a Titayén, lo llamo de allá, tú en Titayén, me dice, en tal sitio, en tal sitio, hay una cosa que venden agua, una planta de agua, perdón de presión, una planta de agua, donde purifican agua, allá en Haití, va con ese callejón derecho para allá, y al final, va a preguntar por una mujer, llamada Betania, esa mujer, tiene allá un, un, un cuartico alquilado para ti, oye lo que él quería, él me estaba pagando hasta, alquilándome de casa, dándome, todos los requisitos, que Satanás le había puesto a él en mente, para que yo me perdiera, escuche esto, entonces luego, cuando llego donde la mujer, le encuentro, me dice, esta es tu habitación, estoy allí, en aquel lugar, me pasan, alrededor de, alrededor de 15 días, paso, estoy bajando día, tras día, a lo que es, al muelle, cuando, el día 16, allá llegó, el barco, la persona, que está en Estados Unidos, me llama, y me dice, el barco llegó, está en puerto, me dijo, él sale, pasado mañana, a equi hora, necesito de que tú vayas, a equi hora, con la gente que tú está ahí, porque había varias gente más, que otra gente, se ha ido con el bien, ha mandado para la misma casa, allí no hubiéramos reunido, cinco personas, que pasa, que, lo que yo llevé, relacionado, a los tiempos, que yo duré allá, yo lo había gastado el dinero, ya yo no tengo nada que comer, pero entonces, me encuentro unos amigos, haitianos, la cual, ya nos estamos metiendo, a lo que es, allá en Haití, a los basuderos, recoger lo que es, lo que ellos botaban, la lechuga vieja, los repollos viejos, entonces, a los haitianos, en Haití, en el lugar que yo estaba, le gusta eso, le gusta mucho el repollo, y la lechuga, ellos lo zancochan, y le echan cachú por arriba, y se lo comen, y muchas veces, lo zancochan, con el paguete, y la salsa del paguete, el cachú, y ellos lo ligan, amado, en esa dimensión, estaba yo comiendo eso, lo que le llaman basura, gusano, así, eso es lo que hace Satanás, con el hombre, le pones pensamiento, y pensamiento de mar, para que el hombre, eh, tiene un propósito, Dios con ellos, y él lo distorsiona, por eso que la Biblia dice, que, el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, creo que es Juan, que dice que, que, que el otro enemigo, viene a nuestra mente, a matar, a lutar, y a destruir, es lo que quiere, destruir a la persona, que tiene Dios designado, un propósito con ellos, entonces, hoy yo le digo, a los oyentos, que están aquí, a los amigos, escuchen la voz de Dios primero, y aún siendo inconverso, orren a Dios, en cada dirección, que quieran moverse, porque, lo que verdaderamente, Dios quiere, es el bien, para los hombres, por eso que Jeremías, capítulo 9, verso 11, dice, porque pensamiento, de bien tengo, para darlo, el día que vosotros, esperéis, el día que nosotros, como cristianos, o como personas, esperemos el tiempo de Dios, eh, Dios nos va a dar, los pensamientos, que realmente, nosotros necesitamos, para poder avanzar, en el propósito de él, y aún siendo inconverso, Dios, no tiene, algo asignado, porque Dios no quiere, muerte para nosotros, Dios lo que quiere, de que nosotros, tengamos vida, y vida eterna, amén, pues bien pastor, siguiendo la historia, en aquel lugar, así me tenía Satanás, atado, perdido, y, y comiendo basura, así tiene muchas personas, hoy en día, que prefieren, comer basura, teniendo el dinero, se lo meten, de otra basura, meten estupefacientes, así, que no son, eh, que no son, ni de provechosos, para el organismo, ni para su alma, son para, para condenación, para matarlo, entonces hay gente, que tienen dos pesos, pastor, perdón la expresión, eh, en vez de comer, se hace una buena vida, lo que hace, es que se lo meten, de, 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 de cosas vanas, de cosas, de sustancia prohibida, que, que, que nada de provecho, para ello es, entonces, pastor, en aquel lugar, donde, yo estaba con un desespero, y, y una angustia, y, y, y loco, por llegar a Estados Unidos, y cuando, llegó el tiempo, llegó el día, estamos, en el muelle, estamos en Puerto, cuando estamos en Puerto, eh, allá, dice que el barco, se va a retrasar, porque se dañó la grúa, nos mandan, o sea, nos vamos para arriba, hablamos con los muchachos, nos vamos para arriba, porque tenemos tres días en el muelle, pasando hambre, cogiendo lucha, queriendo viajar, a Estados Unidos, y, ¿qué pasa? ¿Cuántos, cuántos eran por, por todo? Bueno, eran los seis, en ese entonces eran los seis, ¿y dominicanos? Eran los, todos, eran los dominicanos, estaban allí, ok, pero entonces, de esos dominicanos, había unos cuantos más dominicanos, que estaban, eh, en otro lugar, de Haití, pero también, ellos te van pegando los días, para bajar para el muelle, pasar los días, que, que el barco se retrasó, subimos arriba, a la montaña, donde estábamos viviendo, cuando llegan los días, que la persona volví, me llamó, y me dijo, oye, la grúa está trabajando, el barco, le van a dar, le van a dar, eh, perdón la expresión, como decían aquí en Dominicana, le van a dar con todo, para trabajar, para acabarlo, para que, porque, porque el, el barco está atrasado, dice que, eh, me llama, bueno y bajo para allá, bajamos, cuando bajamos allá, allá nos encontramos, con los demás dominicanos, ya eran los once, dominicanos, que estaban ahí, ya había un pleito, porque ellos dicen, que, ellos estaban esperando ese barco, y que no cabemos todos, que habían que hice cinco o seis, y que los otros se queden, para el otro viaje, que pasa, que ya, porque está allá, que tiene tiempo en el que, y no se va a querer quedar, todo el mundo quiere viajar, que pasa, que, eh, yo, le digo a los muchachos, bueno, vamos a ver como nos vamos, y todos, vamos a encarnorar a Dios, y vamos a hacer ese viaje, porque Dios, nos va a llevar a ese lugar, y si, somos todos dominicanos, y si estamos unidos, eh, podemos llegar, y podemos avanzar, y, y lograr nuestro propósito, dice alguno, bueno, si, está bien, mamora, oiga, yo soy inconverso, en ese tiempo, y estoy que estoy inconverso, pero yo tengo fe en Dios, de que Dios nos puede llevar, por eso que, lo que yo portaba de Dios, en el interior, yo no lo sabía, pero tampoco lo había verificado, hasta el día de hoy, pero estaba ahí, pero estaba ahí, estaba ahí, Gloria, pues bien, entonces pastor, pasa con Tese, que, cuando, estamos esperando, el barco, que adelanten, el trabajo, me llama la persona, me dice, oye, el barco dura tres días, que pase, cuando el barco dura tres días, yo me lanzo para arriba, porque ya, y lo que están allá, tienen dinero, pueden comer, yo estoy pasando hambre, yo no tengo nada que comer, me da vergüenza, decirle, que no tengo, y quiero comer, porque ya usted sabe, los oyentes que están ahí, del mundo que yo vengo, yo he dejado todo aquí, yo he dejado, carro de lujo, me he dejado mi esposa, me he dejado mi hijo, engañada, yo le dije a mi esposa, que yo iba a ir para Bávaro, a trabajar, Bávaro es un lugar, otro, 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 como se dice pastor, ya un lugar turístico, bueno, un lugar turístico, donde ya se la gente, se ganaban el dinero, y yo le dije, de esa me esposa, yo iba para Bávaro, pero era encondido, para yo poder viajar, porque estaba decidido, perder mis hijos, mi madre, mi padre, yo estaba decidido, perder todo, pastor, que pasa, que cuando subo para arriba, yo no sabía, que, la esposa, del dueño de la casa, era un satanista, tenía ya, tenía ya, un altar grandísimo, me doy a entender, porque después, que yo pregunté, él era de una de las ramas, de los, alcajés, que se llaman, entonces, que pasa, que cuando, él está en un lugar, yo estoy en otro, en la casa donde, me iban dejado alquilada, yo estoy ahí, pero estoy desesperado, pero quiero comer, cuando, ya la comida casi está, son las 11, 45 de la mañana, yo veo que él se para, de una silla, él está de par de a mí, y cuando él se para, pastor, de la silla, le dice a la mujer, no me le dé nada, de comer, a él, y los ojos, se le pusieron rojo, y se le brotan para afuera, y yo dije, oh, y qué es lo que le pasa, a ese hombre conmigo, pero yo no sé, qué es, lo que yo tengo, que lo está irritando, pero me di cuenta, que lo que yo tengo, que lo irrita, le manifiesta a los demonios, hasta el día, que yo, convertí a Cristo, y yo sé, que cuando el poder de Dios, está una persona, aquella persona, que no tiene a Dios, los demonios, se le manifiesta, y cuando yo, veo a ese hombre, que está inquieto, y está pasando, allí para acá, allá para acá, la mujer, me sacó la comida, me la tiene en condía, me la sacó un pedazo de lata, en condía, para que no se diera cuenta, pastor, y estoy en una lucha, en una batalla, porque me la comida, porque estoy, 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 estoy seco del hambre, como decimos aquí en Dominicano, seco del hambre, bueno, parece que ella habló, con uno de los, de los vecinos, que estaban ahí, y le dijo, llévatelo, en creol, yo no entendí nada, yo sé que lo que me dijo fue, Dominiquén, y cuando me llevan para un lugar, allá me dan un pan, con, yo le dicen, mantequilla de maní, con bambam, me dan un pan con eso, y yo me lo como, porque tengo una hambre, desesperado, y él me deja en un lugar, en una casa, escondido, y me dice, y él quiere ayudarme, también con la comida, espérame ahí, me dice, espérame ahí, cuando él fue allá, el hombre parece que se dio cuenta, y vino la comida, y dijo, no le va a dar nada a él, cuando yo quise bajar, allá abajo, al muelle, ya habían, siete gente clavado en el barco, y de esa gente, que estaban clavados en el barco, el barco se fue, esa gente viajaron, nos quedamos allá entonces, cuatro, de los de nosotros, que habían ido, se había ido un solo, de los que habían ido conmigo, Haití, pues, ¿qué pasa? que, nos vamos a dar a la loma, allá el hombre está, en peor, está un caos conmigo, no me quiere en ese lugar, no me quiere en esa casa, no me quiere, ver cerca, lo que quiere es, que yo me vaya, y yo sigo luchando, y la mujer me dice, me dice no, me vi, Dominicán, vete, ella tiene temor, parece que él la amenazó, le dijo que me iba a hacer una brujería, le iba a hacer algo, para que yo me muero, para que me pase algo, ¿qué pasa? que ella, días tras días, me decía, vete, vete, yo no, de aquí para Miami, y ella me dice, vete, yo no, de aquí para Miami, y estaba perdido, totalmente, perdido, la cuara, que, pasaron los días, y, entonces, después de haber pagado, el pasaje, y haber gastado el dinero, me devolvió entonces, para la ciudad que Dios quería, que yo tuviera, que era dominicana, entonces, Dios permitió que yo vaya a aquel lugar, pagar a mi pasaje, como lo dijo ahorita, como pasó con Jonás, entonces, después que estaba allá en aquel lugar, permitió que yo venga, y de qué manera, pregúnteme cómo, dígame a ver cómo, allí, se juntan varios, dominicanos más, en ese lugar, ya, Haití estaba bien caliente, estaban diciendo, de que, eh, la policía, ya tenía autoridad, y sabía, de que, los dominicanos, estaban viajando por Haití, y estaban haciendo, eh, y estaban haciendo viajes, y había muchos problemas, en aquella nación, qué pasa, que un, un, un lunes, en la mañana, me dice, eh, la mujer llamada Betania, me dice, Melví, ella hablaba un poco dominicano, porque ella viajaba, de, de Haití, para, para acá, para Iguoya, a comprar ropa interiores, para ir a hacerla para Haití, ya, a saber un poquito, y me decía, Melví, dominicanos, muchos problemas, policía, lo está buscando, ella no me hablaba mucho, yo entendía, por la inteligencia que yo tenía, y esa policía, lo está buscando, y yo decía, que yo no voy para Dominicana, que yo voy, eh, para Miami, que yo no voy para, para Dominicana, que yo lo que voy, es para Miami, amado, cuando, el lunes, como a las 11 de la mañana, me pone Dios, digo que Dios, porque yo estaba rotundamente negado, me pone Dios, el que leí como la celda, yo arranca para Dominicana, cuando tengo el que leí como la celda, de la Dominicana, le digo yo a ella, Betania, me voy mañana, me dice, no, vete hoy, Dominique, muchos problemas, policía, está aquí, y lo está buscando, digo yo, inmediatamente, digo yo, ah, pues me voy de aquí, inmediatamente, me metió más temor, y se me metió más, eh, más Dios, el que leí como la celda, de yo arrancar, amado, le dije a ella, no tengo pasada en todo cuarto, la mujer me dio, dólar, me dio gur, y me dio comida, a esa hora, en condía, del, del brujo, que no quería saber nada de mí, pero, hay brujos, que no quieren saber de ti, no es porque tú eres pobre, no es porque tú eres rico, sino porque tú portas algo superior a ello, y donde tú estás, ellos no pueden convocar los demonios, porque los demonios, son, son, eh, son, eh, inferior, a lo que tú portas de Dios, cualquier persona, que está fuera del evangelio, y te está irritando, y te está haciendo sentir mal, y quiere hacerte cosas, y no es un desagrado de Dios, no temas, la Biblia dice, que es necesario, nosotros, compadecamos, primeramente, eh, por, por la causa de quien, de su, lo están atormentando, si alguien, eh, tienen gente en contra, no crea que son la gente, son los demonios que portan esa gente, que los demonios lo están incitando a hacerlo, para que ellos, eh, eh, salgan del confort que Dios lo tiene, entonces, tenemos que ser, titulados, ¿por qué? por su nombre, vamos a ser aseñalados, vamos a ser, eh, 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 vamos a ser, eh, o sea, vamos a querer, no van a querer destruir, la palabra, pero, la Biblia dice, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque Dios ha vencido al mundo, porque, Él lo venció, nosotros somos tipologías de quien, de Él, de Cristo, y nosotros también vamos a vencer, la Biblia dice, en Felipe, 4, 13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, en Cristo, todo vas a poder, en Cristo, usted va a avanzar, sin Él, usted lo que es, perdón la expresión, un bueno para nada, porque la Biblia dice, que separado de Él, nada, podéis hacer, entonces, hoy en día, Dios me ha profetizado, que iré a las naciones, no tengo anhelo, ni deseo de ir a las naciones, pero si es la voluntad de Dios, y Dios quiere llevarme, para predicar la palabra, no amas nada, si es su voluntad, de que Él quiera, que yo pastore una congregación allá, pues entonces, por su obediencia, que estamos aquí para eso, pues entonces se obedece, pero no es que yo tengo, lo que yo tenía, de querer viajar, me siento bien aquí, en paz, en gozo, en verdad, en templanza, que es lo que Dios da, el que está en Dios amado, entonces, recuerdo, que en aquel lugar, cuando yo salgo corriendo, cuando salgo corriendo, cuando salgo corriendo, aquel lugar que me quiero ir, me dice la mujer, me vi, no te devuelvas, Dominique, hay muchos problemas, cuando estoy en Puerto Príncipe, pastor, allá llegan dos dominicanos, más, que están en Estados Unidos, se fueron ahora, por unos viajes, que están haciendo por México, se fueron ahora, y, tenían lo que yo, ellos tenían lo que yo tenía, tenían el deseo, el anhelo de estar en Estados Unidos, ellos están allá, que Dios se los proteja, lo guarde, que Dios, le permita, de que ellos, consigan sus documentos, en la voluntad de Dios, pero yo sé que yo voy a bajar, voy a viajar, si es la voluntad de Dios, en el tiempo de él, únicamente, a predicar las palabras, la virtud, su poder, ilegal, ilegal, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad, entonces, pastor, en aquel lugar, cuando estoy en la parada, esperando la guagua, me dicen, no venga para acá, me voy, en Puerto Príncipe, Príncipe, allí en Puerto Príncipe, llegan dos dominicanos, le digo, ¿qué pasó? la guagua que yo estoy, está llena, ya no caben, me dice, un problema ocurrió, digo, ¿cómo va a ser? la guagua arrancó, cuando la guagua arrancó, yo me voy, cuando estoy, rompo la guagua, yo estoy dándole mente, ¿qué fue que pasó? ¿qué fue que pasó? bueno, en fin, que me duerme la guagua, y me olvido de eso, cuando me olvido de eso, llego a un lugar, que la guagua hace una parada, en Haití, cuando llego, a la parada que hace Haití, todo el mundo se apea, a comprar algo de comer, porque yo recuerdo, que yo me monté, a las nueve de la mañana, en un lugar, le llaman, Veladel, para llegar a Puerto Príncipe, paso, nos montamos, a las nueve de la mañana, o a las diez, y llegamos a qué hora, a las siete de la noche, a Puerto Príncipe, un viaje, de como yo llore, este sabe que era de allá, para acá igual, y mayormente a las mismas horas, como la de la mañana, que yo me monté, y, bueno, no, mentira, a matar el árbol, yo salí como, ella me dio comida esa vez, me recuerdo, perdón, ella me dio comida, y yo, eran como las doce, once y media, no recuerdo, donde yo cogí la guagua, y me fui, la voy a separar un lugar, cuando la voy a separar un lugar, en, en ese entonces, en ese entonces, aquí en Dominicana, habían matado, unos dominicanos, creo que era, no, perdón, unos haitianos, creo que era en, en los Alcarrizos, el lugar de aquí, de Santo Domingo, creo que fue, a Machete, y cuando ellos me vieron, dijeron, un dominiquen, tenían un embocado, y me querían matar, allí en Haití, pero, la misericordia de Dios, que está con nosotros, día y noche, por eso, yo, no era de Dios, pero temía a Dios, por eso, me dice en Salmo 37, que el ángel, desvió a Bascar, por lo que le teme, y le defiende, yo no tenía a Dios, en ese momento, no había aceptado a Cristo, como un presidente Salvador, pero tenía el temor de Dios, y el ángel estaba conmigo, porque en ese momento, en ese lugar, apareció un dominicano, en una percha, en un gancho, donde se enganchan las ropas, lo traje, con mucha cadena, de plata, de oro, y, 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 el de aquí, vendía ya en ese lugar, y cuando yo, está escuchando, lo, 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 hablando, en creol, sabe que él hizo, él fue corriendo, pastor, corriendo, y me sacó de la guagua, y me montó en un temido, quédate aquí, eso, de ahí te anotan convocando, tu muerte, tienen palo, machete, detrás de esa guagua, cuando tú te apé, te van a matar, no sé, cómo, él me sacó, que yo ni me vieran, yo digo lo mismo, repito, que fue el mismo Dios, que nos puso, como la vez, que pasó el ángel, cuando Pedro estaba preso, que él entró, no lo vieron, y dijo, síguete, la sandalia, ponte tu manto, y lo sacó, por el medio, de todos los guardias, y no lo vieron, así me sacó, Jehová, de ese lugar, cuando me sacó, de ese lugar, amado, Dios me estaba guardando, para este tiempo, porque hoy en día, voy a decir, repito, estoy pastoreando, una congregación, para su gloria, para su honra, todo el honor, todas las glorias, la honra, le doy a Dios, y a Cristo, que me lavó con su sangre, y así, le estoy esperando, de que cada uno de nosotros, nos humillemos en su presencia, y busquemos de él, para él, darnos, de lo que él tiene, para nosotros, que en el principio, él designó para entregar, lo que fue el Espíritu Santo, que nos guiará, a toda luz, y a toda verdad, y no hay excepciones de personas, le dicen su palabra, y que el Espíritu Santo, se ha derramado, sobre todas, ¿qué? sobre todas carnes, entonces, si tú estás orando, siento mi espíritu, que hay gente, que nos van a ver, y nos están viendo, que están orando, porque quieren el Espíritu Santo, y anhelan tener el Espíritu Santo, Dios, va a derramar, de su Espíritu, no se desespere, espere en Dios, que el tiempo de Dios, es agradable, y perfecto, y esa es la voluntad de Dios, de que todo el mundo, tenga el Espíritu Santo, porque Romano nos enseña, el apóstol Pablo dice, que verdaderamente, los son guiados, por el Espíritu Santo, son hijos de Dios, y él quiere ser, verdaderamente, tu padre, y quiere guiarte, por el Espíritu, así que no te detengas, sigue buscando, sigue clamando a Dios, wow, siento a Dios, pato, wow, se ha, lo mío, él va a deslamar, de su espíritu, sobre toda carne, wow, siento a Dios, pato, wow, se ha, se ha, wow, siento a Dios, terriblemente, no te detengas, wow, escucho las palabras, que me dice el Espíritu Santo, no, wow, no me contristen, wow, hay gente, que están contristando, al Espíritu Santo, y quieren el Espíritu Santo, por día tras día, lo están contristando, Dios está preto, a entregarte su espíritu, wow, pero hay gente, que lo están contristando, no contriten el Espíritu Santo, y espérenlo, porque, wow, sea, gloria a Dios, wow, siento a Dios, terrible, siento a Dios, wow, pastor, entonces, en aquel lugar, me saca, me saca a Dios, y, cuando, me sacó Dios, que llego aquí, a República Dominicana, en Elia Piña, en aquel lugar, duermo en el parque, tirado, no hay vehículo, no hay guagua, duermo como un méndigo, pregúnteme, ¿cómo tú estabas aquí en Dominicana? ¿Cómo tú estabas? Tenía carros de lujos, tenía motores, tenía posesiones, aquí, donde tenía, la facilidad, de conseguir dinero, y donde buscar dinero, tenía, esposa, perdón, tengo esposa, hijos, y a mí no me importó, yo decidí perderlos todos, por una, por un deseo, que eso es lo que hace el hombre, perder, lo bueno que tienes, por recoger, lo malo, que desea, entonces, hay gente, que necesitan, tener, verdaderamente, dirección de Dios, para poder tener, lo que Dios, dijo para ellos, hay mucha gente, que pierden, piedra preciosa, y perla, por estar recogiendo piedra, en la calle, entonces, de aquel lugar, que Dios me sacó, también Dios, te puede sacar a ti, tu anhelo, tu deseo, que tú tienes, que vanos, si te pone, y te encomienda a Dios, Dios, te puede dar, cosas mejores, Dios, te puede dar, cosas mayores, la cual, Él tiene para nosotros, y está preto, para dárnosla, sin ningún reproche, sin ninguna, represalia, yo lo que quiero, es, hombres y mujeres, que le adoren, que le busquen, en espíritu, y en verdad, eso es lo que Dios quiere, verdaderamente, es hombres, que anhelen su presencia, aleluya, pastor, cuando cojo la guagua, desde la piña, para acá, que llego aquí, llego aquí, a Dominicana, al otro día, cuando llego, perdón, llego, y al otro día, cuando amanezco, escucho la noticia, de allá, y del amigo mío, me llaman, oye, donde tú estás, digo, aquí en Dominicana, me dice, te fuiste, sí, digo, lo mejor que hiciste, escucha, después que él, me está diciendo, yo me vaya, que me vaya para Haití, para viajar, cuando vine para acá, me dijo, lo mejor que hiciste, yo digo, ahí que Dios usó, donde Satanás lo tenía, usándolo a él, para que, para que yo me perdiera, era para que el propósito, de hoy en día, se ha cumplido, se perdiera, Satanás lo que hace eso, es muy astuto, es muy sabio, se viste de ángel de luz, se vistió de aquel amigo mío, para decirme, que me iba a bendecir, para que yo recibiera bendición, y lo que recibí, fue maldición, en aquella nación, recibí rechazo, recibí, cosas, que hoy en día, me han marcado, cosas que hoy en día, me han servido, para este testimonio, y verdaderamente, Dios hace un, Dios hace un prototipo, de persona, aquí en la tierra, para después, recibir su gloria, entonces pastor, sabe que aconteció, la maravilla, de este viaje, que cuando estoy aquí, que me llaman, que él me dijo, lo mejor que hiciste, fue eso, viajar, para tu país, otra vez, me dice, hay seis dominicanos, que están presos, en Haití, y de esos haitianos, que están presos, de esa gente, perdón, que están presos, dominicanos, estaban en las casas, que tú estabas, y sabe que le están dando, lo tienen secuestrado, le están dando, materia, feca, y no le están dejando comer, lo que la entran, lo que, lo que le entran, se lo quitan, y amado, y un sin número de cosas, y había gente, que le dieron puñalada, ahí dentro, haitiano, había gente, ahí, dentro de la cárcel, que duraron, como seis meses, presos, ellos, que tuvo que ir, de aquí, el ministerio, de recursos humanos, fue, tuvo que ir, un sin número de personas, de alto rango, de aquí, para que pongan solte, esa gente allá, quiero decirle, que yo, en ese lugar, en ese destino, yo iba a ser, más golpeado, de lo que yo mismo, sacó Dios, así Dios, también, te está, dando esta palabra, hoy de aliento, para que lo que tú desees, tú lo cancele, y espere la voluntad de Dios, en tu vida, no permita, que nadie, te robe tu paz, y que nadie te lleve, a lugares, que tú no quieras ir, o por deseo tuyo, sino, desígnate, y ponte en las manos de Dios, para que Dios, te dé lo mejor de él, que es lo que él quiere, lo buenos, para ti, para tu vida, así, gloria al Señor, un testimonio, muy interesante, ya que la palabra del Señor, hablando proverbio, dice que hay caminos, que al hombre, le parece derecho, amén, por su fin, es camino de muerte, usted pensó, que en su humanidad, en humanidad, que era un camino bueno, bueno, el sueño americano, sueño americano, que muchos dominicanos, así mismo, es la palabra, sí, siempre, tienen eso presente, los que no conocen al Señor, hay varios, tipos de polizonteo, o se puede polizontear, de distinta manera, y, usted entendió, que esa era la vía, que esa era la vía, el medio, para usted llegar allá, a los Estados Unidos, es como hoy en día, estamos viendo, la vuelta por México, ahora se la están poniendo difícil, a los migrantes, amén, pero, el verdadero camino, es Jesucristo, amén, Patron, añadiendo algo, hay personas, que, que ahora me abordan, y me dicen, wow, si tú no has estado en Dios, como tú estás, tú eras uno de los primeros, que te había ido por México, y ya has viajado, yo le digo, lo que usted está diciendo, es real, es cierto, pero el mejor viaje, el que mejor se disfruta, es, tener gozo del Espíritu Santo, tenía Dios por dentro, que no hay nada, mejor que eso, que tú tenías a Dios tragado, y tenías la marca de Cristo, yo le exhorto a cada uno, que están allí, que anhelen, tener el Espíritu Santo, y anhelen servirle a Dios, porque es lo mejor, para nuestra vida, así es, pues nada, ya usted escuchó, este poderoso testimonio, esta es la segunda parte, del testimonio, de nuestro hermano pastor, Melo Infragoso, va a haber una tercera, una cuarta, y cuidado, porque el testimonio, donde Dios me ha llevado, es bastante amplio, ya usted escuchó eso, escriba ahí, en la caja de los comentarios, y yo sé que usted va a ser, grandemente edificado, así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y, no deje de compartir este video, Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.